Cuando El silencio de los inocentes se estrenó en 1991, no solo se convirtió en un éxito financiero y de crítica, sino que también fue la tercera película en la historia en ganar los cinco premios principales en los Oscars. ¿Sabías qué significaba una cosa? ¡Rolletos de pizza al horno! Porque esa es la mejor manera de celebrar cualquier cosa. No, significaba una secuela. Gracias a Dios se estrenó en los 90 y no hoy. Olvídate de una secuela. Disney habría comprado los derechos y creado todo un universo cinematográfico. Y puedes verlo, algo así como... Has visto a Hannibal Lecter tras las rejas, pero ¿alguna vez lo viste en la escuela? Este verano en Disney Plus llega Hannibal en la secundaria. Bueno, de todos modos una secuela del silencio de los inocentes estaba destinada a producirse, pero esta no era una continuación ordinaria, ¿no? ¡No, no, 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 no! El silencio de los inocentes se basaba en una novela súper popular de Thomas Harris, así que cualquier secuela respetable necesitaría seguir el mismo camino. Sin embargo, la novela siguiente tardaría siete años en salir en 1998, lo cual nuevamente sería inaudito según los estándares de secuelas de hoy. La película se estrenaría solo dos años después, en 2001. Parece una producción fácil que traería de vuelta al trío de Anthony Hopkins, Jodie Foster y el director Jonathan Demme para crear una secuela que naturalmente se sintiera como sucesora de la galardonada película original, ¿verdad? Wrong. No, nada sería igual. Así que siéntate, mete unos rollitos de pizza en el microondas o en el horno si eres elegante. ¿Eh? Personalmente creo que Lecter usaría el horno. Y sírvete un poco de Chianti y averigüemos qué demonios sucedió con Hannibal. Originalmente todo estaba en su lugar, tal y como te imaginarías. Se esperaba que Jodie Foster regresara al personaje que tanto le importaba y que Jonathan Demme dirigiera. Así que la mesa estaba servida. Una mala elección de palabras, lo siento. Ahora, como aprendí del mismo lugar de donde saco todas mis lecciones de la vida, una película de Steven Seagal, La suposición es la madre de todos los errores. El libro fue un bestseller con un éxito financiero salvaje que recibió críticas mixtas. Sin embargo, a Stephen King le encantó, clasificándolo junto a El Exorcista como una de las novelas más aterradoras de todos los tiempos. Todo esto fue suficiente para convencer a los productores Marta y Dino de Laurentiis de pagar la asombrosa suma de 10 millones de dólares para adaptar a Hannibal en una película. Ese número puede parecer absolutamente loco, pero los de Laurentiis estaban más involucrados que nadie en esta franquicia desde el principio. Verás, produjeron la primera película de la franquicia, El Silencio de los Inocentes, en 1986 con Manhunter, una adaptación de la primera novela de Lector de Harris. Red Dragon que no impresionó mucho a Harris, tanto que cedió los derechos a Orion para hacer El Silencio de los Inocentes de forma gratuita, lo cual también parece absolutamente demente hasta que escuchas a Marta describir la elección diciendo, y cito, Teníamos miedo de hacer la película. Podrías ser terrible y decir que no, o podrías pedir dinero, lo cual era como, ¿por qué ser codiciosos? O los dejas usarlo y si tienen éxito, pues tu activo tiene un gran valor. Fin de la cita. Y tuvo mucho éxito y mucho valor. Todo eso y ni siquiera hemos mencionado una demanda de 25 millones que tuvieron con Universal sobre la producción de la secuela. Los de Laurentiis estaban profundamente involucrados en esta franquicia desde el principio. No estaban dispuestos a retirarse ahora. Pero había solo un problema. El libro, cuyos derechos acababan de comprar, aunque fue un éxito financiero y aprobado por Stephen King, era absolutamente demente. Estás rico. Me agradezco. Pero estás rico. El final de la novela de Thomas Harris llevaría al querido personaje de Clarice Starling, de quien Foster y Dem eran comprensiblemente muy protectores, a un nivel de locura similar al de Halloween 2 de Rob Zombie. El libro terminaría con Starling y Lecter no solo como compañeros, sino como amantes. Así es, amantes. En el libro cenan el lóbulo prefrontal de Ray Liotta juntos antes de que Clarice revele uno de sus pechos a Lecter, quien, por cierto, había pasado una cantidad considerable de tiempo usando múltiples versiones de terapia para convertirla en, y espera, su hermana perdida de hace mucho tiempo, antes de que los dos huyeran juntos y vivieran felices por siempre, donde pasaban sus días teniendo relaciones, bailando y aprendiendo nuevos idiomas. Sí, eso realmente sucede en el libro. Bueno, decidido si con 10 millones de dólares menos, la producción continuó y de Laurentiis, pudo conseguir al director de Alien, el señor Ridley Scott, para dirigir el proyecto. En un intercambio hilarante, Dino le entregó a Scott el guión de Hannibal, mientras Scott estaba haciendo gladiador. Pero él lo rechazó de inmediato, pensando que era sobre la figura histórica y general cartaginés, Aníbal, diciendo, y cito, Dino, no quiero hacer elefantes cruzando los Alpes, estoy haciendo una película romana ahora. Fin de la cita. Pero después resolvieron la confusión y el resto es historia. Una historia muy extraña. Scott también pensó que el final original de Harris era tan desconcertante como el resto de nosotros, y dijo, no podía dar ese salto cuántico emocional en nombre de Starling. Ciertamente sí en nombre de Hannibal, porque estoy seguro de que eso había estado en la mente de Hannibal durante muchos años, pero en la mente de Starling, no. Creo que una de las atracciones de Starling para Hannibal es lo recta que ella es. Fin de la cita. Harris estaba ligeramente abierto a cambiar su final, pero quería saber cuál sería. Aunque era notoriamente recluso, de alguna manera lograron que el escritor se sentara en una habitación de hotel durante cuatro días con los nuevos guionistas David Mamet, quien escribió Glen Gary Glen Ross, y Steve Zalian, quien más tarde escribiría The Irishman. Y así la película consiguió nuevos guionistas y nuevo director. Al menos tendrían de vuelta al elenco, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tienes que poner la loción en la canasta, o recibes la manguera de nuevo. Pero todos estábamos a punto de recibir la manguera de nuevo, y esta vez una grande. Eso sonó extraño. Jodie Foster, al igual que Dem antes que ella, no estaba contenta con los cambios drásticos a su personaje. Finalmente se alejaría del proyecto. Más tarde dijo, La razón oficial por la que no hice Hannibal es porque estaba haciendo otra película, Flora Plum. Así que puedo decir de manera digna que no estaba disponible cuando se estaba rodando esa película. Fin de la cita y ouch. También diría, Clarice significaba tanto para Jonathan y para mí, y sé que suena un poco extraño decirlo, pero no había manera de que ninguno de los dos realmente pudiera pisotearla. Fin de la cita. Foster diría esto después de ver el producto final de la película en la que no estuvo. Vi Hannibal y sin comentarios. Probablemente eso significa que le encantó tanto que no pudo encontrar las palabras, ¿no es cierto? ¿Estás diciéndome que hay una? Bueno, luego está el otro lado de la historia, que Dino De Laurentiis dice que es drásticamente diferente en una entrevista de 2001 con The Guardian. Dice que el agente de Foster dijo que ella no leería el guión sin 20 millones de dólares sobre la mesa. Se dice que la respuesta de Dino fue, dale mi amor a Jodie Foster y adiós. Fin de la cita y estaba feliz al respecto, diciendo que no creí que fuera la indicada desde el primer día que leí el libro. Independientemente de la verdad del asunto, la búsqueda de una nueva actriz comenzó. Después de considerar a varias actrices, desde Cate Blanchett hasta Angelina Jolie, se decidieron por Julianne Moore. Moore era ampliamente respetada y honestamente una gran elección para reemplazar a Jodie Foster. Pero desafortunadamente, pues, simplemente no había sido correcto para el público sin importar quién reemplazara a Foster. Sin embargo, es admirable que Moore tuviera el valor de intentarlo y darlo todo. Anthony Hopkins, aunque se dice que estaba tanto reticente como con el corazón roto cuando Foster no regresó, sería el polo opuesto de difícil y realmente el equivalente actoral de ese amigo que siempre está dispuesto a salir a tomar una cerveza cuando necesitas un compañero. Hopkins dijo sobre su regreso, Pensé, está bien, bien, veamos cómo es. Tiendo a ser tranquilo sobre cosas así. Más tarde le pedirían su aprobación sobre la elección de Moore, a lo que respondió y citó, Oh, sí, muy bien. Fin de la cita. Ay, no te dan ganas de abrazarlo, ¿no? Bueno, también diría sobre el proyecto. Creo que es una buena película. La reserva que tengo sobre esa idea, sin embargo, es que cuando a Lecter lo sacan de su celda, no tiene poder. Porque cuando está confinado en esa celda, es como una tarántula en una botella. Una vez que lo sacas de la celda, no hay nada aterrador sobre él. Al final, Lecter se sentiría mucho menos intenso que en El silencio de los inocentes. Hopkins dijo que consideraba al personaje más tranquilo diez años después, y, según él, probablemente un personaje mucho más rico. El personaje definitivamente se sentía mucho más refinado, con Scottie Hopkins sumergiéndose de cabeza en el lado oculto de Lecter, todo mientras destripaba detectives sin contemplación y convertía el cerebro de Ray Liotta en nuggets de pollo. Y hablando de Ray Liotta, el elenco se completó excelentemente con su contratación como el imbécil residente del FBI, que acuñó el término country poem en referencia a los genitales femeninos, lo que sea que eso signifique. Liotta fue en la película como lo fue en cualquier cosa con su nombre adjunto, y supuestamente consiguió el papel porque se encontraba repetidamente con Ridley Scott en el gimnasio, y un día le preguntó si tenía algún papel para él. Hollywood es muy extraño. Ahora, el título del mayor creep en la película no pertenecía al personaje de Liotta, ni siquiera a Lecter, no. Ese título pertenecía al personaje de Mason Berger, un pedófilo rico que parece que Mitch McConnell peleó 10 asaltos con Mike Tyson en su mejor momento y luego fue devorado por un T-Rex y después defecado en un volcán. Debajo de todas esas capas de maquillaje absolutamente inquietante que tomaban de 5 a 6 horas al día para aplicarse, estaba Gary Oldman, aunque quizás no lo sabías ya que no se le mencionó en ninguno de los créditos iniciales. Según Martha de Laurentiis, Oldman quería ser el principal junto a Hopkins y Moore antes de abandonar el proyecto cuando no pudo conseguirlo. Pero luego regresó y pidió no ser acreditado en lo absoluto para el proyecto. Probablemente se dio cuenta de que eso crearía esa clase de leyenda mística con la que los actores sueñan y que Jonah Hill todavía no puede alcanzar, sin importar a quién venda su alma. No es cierto, es broma Jonah, sabes que te queremos. Curiosamente el papel se ofreció originalmente al gran Christopher Reeve, quien pensó que tal vez interpretar a un pedófilo asqueroso y desfigurado no sería tan bueno para su carrera. Y estabas en los ciertos ups. En una de las historias más salvajes y geniales de la película, Berger quiere vengarse de Hopkins por, ya sabes, hacer que se vea como una bolsa de leche cruzada con un guante de béisbol y un tarro de Play Doh. Esto después de que Lecter lo sedujera, le diera algunas drogas y luego le dijera que literalmente se cortara su propia cara y lo hizo. Esto lleva a Mason a tramar un plan salvaje para poner a Starling en peligro para que Lecter venga por ella y luego pueda capturar a Lecter y alimentarlo a una manada de jabalíes salvajes que mantienen su granja, como tiburones con malditos rayos láser atados a sus cabezas. Pero los jabalíes definitivamente hicieron parte de algunos de los efectos de horror más geniales de la película. Con el equipo comprando una cabeza de jabalí ruso en Ebay y usándola para los primeros planos o creando cuerpos humanos de tamaño real hechos de gelatina y rellenos de pollo y otras cosas para que nosotros, la audiencia, tuviéramos el placer de verlos comer seres humanos de manera creíble y aterradora. Pero el equipo se superó, sin embargo, con la escena en que piensas cada vez que piensas en Hannibal. Fue una escena en la que Lecter corta trozos del cerebro de Rey Liotta mientras él todavía está lúcido y los cocina en una sartén. Para esta escena, el equipo tuvo que crear un modelo a escala real de Liotta con detalles minuciosos y simultáneamente filmar una versión donde el propio Liotta estaba sentado en una silla con maquillaje. El resultado es inolvidable y una de las escenas de horror más icónicas de todos los tiempos. A pesar de la recepción general de la película siendo bastante oscura, Hannibal debutó con la mayor recaudación en taquilla para una película con clasificación R en su primer fin de semana, recaudando 58 millones de dólares y llegando a un total mundial de 351 millones en general. La película tiene un puntaje positivo de audiencia en Rotten Tomatoes, pero uno de 39% en el porcentaje de la crítica, con un crítico diciendo que no tiene tensión, ritmo ni sentido o propósito, a menos que cuentes a ayudar a los fanáticos de Faces of Death a sentirse más evolucionados. Fin de la cita. Debemos admitir que el proceso de ver Hannibal es extraño. Es que la película en sí misma es una película bien hecha de Ridley Scott, con una historia interesante y algunos grandes momentos de horror salpicados aquí y allá, pero sufre un poco del síndrome de Halloween Ends. Aunque se podría argumentar que es una buena película independiente, es en muchos sentidos una mala continuación de su predecesora. Los tonos de las dos películas simplemente no se sincronizan bien en absoluto, especialmente cuando añades el hecho de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, es simplemente raro tener a una persona diferente en el papel de Clarice cuando Hannibal sigue siendo el mismo Hannibal. También es un poco difícil suspender la creencia de que alguien en la lista de los más buscados del FBI y un famoso criminal en serie con rasgos físicos tan distintivos esté simplemente caminando por ahí, dando conferencias sobre arte y bebiendo vino en patios de restaurantes. Incluso en el libro, Lector se había sometido a cirugías plásticas para que todo eso fuera más creíble. Al final, Hannibal cruzó la línea de meta, hizo un montón de dinero y es una película bastante interesante de ver, a pesar de nunca sentirse verdaderamente como la continuación del Silencio de los Inocentes. Pero eso, amigos míos, fue ¿qué demonios sucedió con Hannibal? Ahora dinos tú qué piensas. Escribe en los comentarios si esta película te gustó o te disgustó, o si te identificas con el personaje de Gary Oldman. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, porque si no, no puedo llamarte a avisarte que ya está en línea. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!